Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están todos ustedes? Es un placer saludarlos y desearles que Dios los bendiga en todos los aspectos y que Dios los cuide muchísimo y que Dios les dé todo lo que les hace falta en la vida. Hoy en día, desafortunadamente, muchas personas sufren por la falta de empleo, por la falta de muchas cosas, de dinero, de un sustento y día a día están buscando la manera de sobrevivir. De verdad que Dios me los bendiga mucho y les dé tanto, tanto eso que les hace falta. Yo quisiera hablar de un tema en particular el día de hoy que pues realmente no es importante, pero es importante para un sector en particular, lo podría decir yo, que es el sector infantil. Quisiera hablar de una caricatura en especial, de un anime, como lo podamos llamar, un clásico para niños de pues ya mucho, mucho tiempo atrás. No tengo el dato, pero ¿por qué quiero hablar de este tema? Porque me di cuenta de algo gracias a los estudios de ciencias de la comunicación que obtuve en mi vida. Yo soy licenciado en medición de empresas, pero tuve el gusto de estudiar la licenciatura en ciencias de la comunicación también. Y he notado algo en particular de una caricatura que me gusta mucho y que me llama mucho la atención. El nombre es Los Caballeros del Zodíaco. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Y quiero hablar muy breve, no quiero extenderme ni nada porque no es de mi agrado, ni es tampoco de que quiero que sea, que entremos en alguna controversia o porque estás hablando de un anime, que me digan, oye, ¿por qué estás hablando de un anime? ¿Qué tiene que ver esto con tu canal? El canal le se llama Cosas Reflexivas. Y es reflexionar y pensar el qué podría haber sucedido o qué. Y yo me di cuenta de una cosa tras ver el anime de esta caricatura, de este anime de Los Caballeros del Zodíaco, desde el primer capítulo hasta por la mitad. Y me di cuenta que es un anime muy talentoso, con mucha imaginación, con personajes mitológicos, con personajes con poderes, con caballeros que tienen fuerza sobrenatural. Y bueno, ¿por qué quiero hablar de este tema? Les voy a decir lo que yo noté al inicio de esta serie en su primera etapa. Al principio se habla de un torneo, un torneo en el cual los caballeros se van a enfrentar a ellos mismos para obtener una armadura de oro, en este caso la de Sagitario. Y el autor seleccionó diferentes adversarios para nuestro protagonista, que es el caballero de Pegaso. Seleccionó, bueno, al dragón. No quiero mencionar muchos nombres por derechos de autor, nada más voy a mencionar brevemente. Seleccionó al caballero Cisne, seleccionó al caballero de Andrómeda y seleccionó a algunos otros más que participaran en el torneo. Según mi apreciación a como veo la caricatura, a como veo este anime, el anime nada más estaba creado al principio, según mis estudios y según mi análisis, en que nada más únicamente fuera el puro torneo. El puro torneo donde se enfrentara al caballero Pegaso, se enfrentara a los otros caballeros, los venciera y al final terminara con la armadura dorada de Sagitario. Y hasta ahí, eso era lo único planteado al principio. Pero, ¿qué sucede? El anime fue creando sin guión. Fue creado sin guión. Fue creado nada más con la idea del puro torneo intergaláctico donde se iba a enfrentar a los demás caballeros, si ella iba a ser el campeón, el caballero de Pegaso, y iba a obtener la armadura dorada de Sagitario, y ahí iba a acabar la serie. Y realmente planteaban una serie pequeña, realmente de unos 30 capítulos a lo mucho. Eso es lo único que se tenía en mente en primera instancia. Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Me preguntarás. ¿Por qué eso es lo que se pensó? ¿Pero por qué cambia la serie? ¿Por qué de repente aparece un personaje, se roba la armadura de oro, y se empieza a desatar toda una serie, toda una serie de acontecimientos ya muy alternos a lo que verdaderamente iba a ser el principio de la historia del puro torneo intergaláctico? ¿Por qué? Porque el autor me demostró que estaba haciendo sus capítulos uno por uno, nada más, sin pensarlos, sin tener un guión, sin tener un script ya hecho de cómo iba a efectuarse este anime o esta serie de 30 capítulos. Entonces, cuando él consideró que iba a ser insuficiente el puro torneito intergaláctico donde el ganador iba a ser Pegaso y se iba a obtener la armadura de Sagitario y iba a ser defensor de la diosa Atena, ¿qué sucede? El autor dice no, está muy vacía mi información, está muy vacío mi historia, mi historia está muy sin chiste, tengo que alargarla, tengo que prolongarla, entonces es cuando llega el caballero Fénix, se roba la armadura de oro y se empieza a desatar toda una historia completamente alterna a lo que desde un principio se había planteado. Entonces, la historia continúa en base a sin ningún guión, en base a sin ningún tipo de argumento, el argumento se fue formando a través de la imaginación de la creación de cada capítulo y se ve claramente, se ve claramente que el guión fue cambiado, fue modificado y finalmente la historia termina en una cosa completamente diferente a lo que se había planteado desde un principio. bueno, muchas veces ¿qué sucede? Los directores de una película piensan voy a crear una historia de amor en la cual dos personas se conocen en unas vacaciones, se enamoran, se hacen novios y al final se casan. Esa es la idea principal de esta película que estoy inventando. pero ¿qué sucede? A la hora del rodaje, a la hora de realizar la película, el ser humano, el pensamiento dicen no, no es lo que yo quiero, es una historia muy sencilla, muy simple, va a aburrir al público, entonces vamos a agrandarla, vamos a meterle complicaciones a la historia, vamos a hacer que aparezca un amante, vamos a hacer que el papá no esté de acuerdo, vamos a hacer que la novia tenga un exnovio que regresa y ya no permite el matrimonio, o sea, vamos a complicar las cosas, pero entonces al final ¿qué es lo que sucede? al final si tienes una idea ya concreta que no te convence durante el rodaje o su elaboración y la cambias o la modificas termina un resultado completamente diferente al que habías pensado al principio y entonces ¿qué sucede? pues termina una porquería de historia, termina algo que ni siquiera estaba dentro de tus planes, que estaba dentro de tu imaginación, entonces al final termina siendo una película, una serie, un espectáculo como cualquier otro que nunca va a ser digno de un premio nunca va a ser digno de un Oscar nunca va a ser digno de decir este fue el mejor anime que se ha inventado en todos los tiempos por eso es importante que un director de película escriba su historia desde el principio hasta el fin y durante el rodaje de la película respete respete el argumento tal cual como fue escrito al principio porque si al principio de la película lo está respetando pero como a la mitad ah ya no me gustó está muy aburrido cámbiale pues va a deformar la historia original que escribió y va a terminar en confusión y va a terminar una porquería que nunca va a ser digna a un premio entonces ¿por qué son tan existentes perdónenme disculpen ¿por qué tienen tanto éxito los guiones de Stephen King? porque fueron escritos de principio a fin y fueron respetados de inicio a final si tú escribes un libro lo quieres llevar a la pantalla grande y a la mitad del libro modificas la historia termina una porquería de historia y nunca vas a ganar un premio por eso es que hay cientos y cientos y cientos de películas y de series que no sirven para nada por eso es importante siempre escribe durante la redacción de tu historia piensa bien lo que vas a escribir piensa bien lo que quieres proyectar para que a la hora que la proyectes que la desarrolles que la lleves a la pantalla grande no la cambies a la mitad de la historia porque entonces no va a pasar de ser una película más del montón que Dios los bendiga a todos esto es cosas reflexivas analicen lo que les digo vean la serie que les comento el anime y vean como tengo razón como la historia es cambiada abruptamente en el momento que se roban la armadura de oro de Sagitario eso no estaba planeado en el guión fue modificado e inventado desde el momento para darle un giro a la historia y según entre comillas hacerlo más interesante así como eso hay miles y miles de casos y por eso es que hay miles y miles de películas que nunca figuraron ni figurarán ni trascenderán muy bonita tarde a todos y espero que esos comentarios que les digo sirvan de mucho y los apoyen para que elijan bien qué es lo que quieren ver y qué es lo que no desean ver Dios me los bendiga a todos y les dé todo lo que necesiten en la vida cuídense mucho gracias